Algunas de las caras más conocidas de Westeros fueron reemplazadas a lo largo de la historia de Game of Thrones. Muchos fans se preguntan, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Quieres respuestas? Siéntate en el tron o que nosotros te las daremos. A lo largo de toda la serie, Emilia Clarke se destacó como Daenerys Targaryen, desde una joven sencilla y sumisa hasta una guerrera feroz y despiadada. El desarrollo de su personaje fue uno de los más interesantes del programa, y sin la interpretación de Clarke, nada hubiese sido de esa forma. Aclamada como ícono feminista, los fans quedaron encantados con las épicas escenas de Daenerys, y la propia Clarke logró reconocimiento internacional por su papel, así como nominaciones para varios premios. Es difícil imaginar a Daenerys siendo interpretada por otra actriz, ¿no? Pero inicialmente, en el episodio piloto de Game of Thrones, Daenerys fue interpretada por Tamsin Merchant, mejor conocida por su papel como la quinta esposa de Enrique VIII, Katherine Howard en The Tudors. Los creadores David Benioff y D.B. Wise siempre compartieron todo lo que sucede en la producción, pero ni los dos showrunners ni la directora de casting, Nina Gould, comentaron sobre la salida de Merchant. Hoy en día, los fans se preguntan qué tan diferente pudo haber sido la serie con una Daenerys diferente montando a esos dragones. La tercera temporada de Game of Thrones introdujo a Daario Naharis, un nuevo interés amoroso para Daenerys, y fue primeramente interpretado por Ed Skrine. Este astuto mercenario de pelo largo estaba interesado en ella desde el primer día, y cuando traicionó a sus propios hombres para unirse a su equipo, quedó claro que sería un personaje fundamental para el desarrollo del arco de personaje de Dany. Sin embargo, después de tres episodios en la tercera temporada, Skrine fue reemplazado sorpresivamente por Mikael Haussmann. Lo que pasó fue que Skrine tuvo inconvenientes con los cronogramas, ya que estaba a punto de aparecer en la nueva película de Transporter. Desde entonces, el actor ha admitido que no fue la decisión más fácil, pero que no se arrepintió de haber abandonado Game of Thrones, cosa que benefició a Haussmann, quien pudo demostrar sus habilidades actorales interpretando a Daario. Su romance con Daenerys dejó a muchos preguntándose dónde terminaría a medida que avanzaba la serie. En las primeras temporadas de Tronos, los espectadores descubrieron que los tres hijos de Cersei Lannister, todos ellos supuestamente de sangre Baratheon, eran en realidad bastardos concebidos de la incestuosa aventura con su hermano gemelo, Jaime. Sin embargo, nadie prestó mucha atención a ninguno de los niños, aparte de Joffrey, el hijo mayor y más malvado de Cersei, quien finalmente ascendió al trono y causó estragos en King's Landing y Westeros en general. Como resultado, los otros dos hijos eran a menudo puestos a un lado. Eso y el hecho de que son niños facilitó la discreción al momento de reemplazar a uno de ellos. Cuando llegó el momento de arrebatarle la corona a Joffrey, Columwari fue reemplazado por Dean Charles Chapman para interpretar a Tommen Baratheon. Chapman hizo escenas más difíciles como el Rey Tommen, incluyendo una escena de amor con su nueva esposa, Margaery Tyrell, así como su muerte al final de la sexta temporada. Sin embargo, para muchos fans, la cara de Chapman era familiar, ya que en realidad apareció en la tercera temporada haciendo de un joven escudero de los Lannister que fue retenido como rehén por los Stark, y que finalmente fue asesinado por Richard Carstark. Chapman interpretó dos personajes distintos en la serie, y ambos terminaron muertos. Eh, extraño, ¿no? Al igual que Tommen, la hija de Cersei Lannister, Myrcella, pasó en gran medida desapercibida a lo largo de las primeras temporadas, hasta que su tío Tyrion decidió enviarla a Dorne, creando una ruptura permanente entre él y Cersei. En la quinta temporada, reapareció como una adolescente enamorada y comprometida con Tristane Martell, el joven príncipe de Dorne. Gracias a una batalla continua entre las familias Lannister y Martell, fue asesinada a manos de Ellaria Sand poco después de descubrir su verdadero parentesco. Aunque Myrcella fue interpretada por la joven actriz Amy Richardson durante sus apariciones en temporadas anteriores, cuando regresó, fue interpretada por Nell Tiger Free. Obviamente, el motivo del reemplazo es el mismo motivo por el cual reemplazaron al primer actor de Tommen. Como el temido hermano mayor de los Clegane, La Montaña es uno de los guerreros más aterradores de Westeros, y aunque logró sobrevivir hasta el penúltimo episodio de la serie, ha sufrido una importante transformación a lo largo del camino. Antes, siendo un guerrero sin misericordia que servía a los Lannister, La Montaña estuvo a punto de ser derribado por una punta de lanza envenenada durante su duelo con Oberyn Martell en la cuarta temporada. A partir de ahí, se convirtió en una especie de zombie mudo, siendo leal sólo a Cersei. Pero esa no ha sido la única transformación que ha sufrido La Montaña durante la serie, ya que en realidad fue interpretado por nada menos que tres actores distintos. En la primera temporada, cuando Cassie mata a Loras Tyrell, fue interpretado por Conan Stevens, un actor australiano. En la segunda temporada, La Montaña casi le apareció, pero cuando empezó a robar más escenas, fue interpretado por el actor galés Ian White. Desde la cuarta temporada, quedó a cargo del temible e intimidante islandés Haftor Euless Bjornsson. Claro, estando cubierto de pie a cabeza con una armadura de hierro, no parece importar mucho que este enorme hombre haya cambiado de rostro tres veces. La familia Tarly no es exactamente la casa más importante de Westeros, pero los fans más astutos la conocieron bastante bien a lo largo de los años. El miembro más significativo de la familia es Samuel Tarly, el adorable amante de los libros de La Guardia Nocturna y compañero frecuente de Jon Snow. Sam demostró ser el corazón y el alma de la serie una y otra vez, pero no es tan popular con su propia familia. En la sexta temporada, cuando Sam llegó a Horn Hill con su novia Gilly, recibió una fría bienvenida de su severo padre, Randall, quien claramente favorece al apuesto y consumado hermano de Sam, Deacon. Durante la sexta temporada, Freddy Stroma, de la saga de Harry Potter, apareció como Deacon. Sin embargo, los problemas de cronograma lo obligaron a abandonar la serie, por lo que Tom Hopper de Black Sails intervino con gran éxito. Lamentablemente, el tiempo de Hopper como Deacon también terminó, ya que tanto él como su padre Randall fueron quemados vivos por Daenerys cuando se negaron a arrodillarse ante ella en la séptima temporada. Lo que fácil viene, fácil se va. La mayoría de los fans están familiarizados con Stannis Baratheon, quien como hermano del rey Robert creía firmemente que era el heredero legítimo del Trono de Hierro, pero algunos podrían no recordar a su esposa, Selyse Baratheon. Mientras Stannis luchaba por el trono con la ayuda de Melisandre, Selyse se mantuvo leal. Después de todo, se mantuvo junto a su marido en varias batallas, así como en su obvia atracción por la propia Melisandre. Cuando Stannis utilizó a su hija, Shireen, como sacrificio humano, Selyse finalmente se quitó la vida sólo para que Selyse se enfrentara a su derrota final en batalla horas más tarde. Cuando Selyse fue presentada, no era un personaje importante, era vista simplemente en algunos momentos cerca de Selyse o Melisandre. En ese entonces, fue interpretada por Sarah McIver, siendo algo más que un simple extra sin diálogos. Sin embargo, cuando el papel de Selyse se amplió, el show eligió a una actriz más venerada para el papel, Tara Fitzgerald, quien se hizo famosa cuando actuó junto a Rafe Fiennes en Hamlet en Broadway a mediados de la década de los 90. El primer episodio de Game of Thrones terminó en una escena final bastante chocante. El joven Bran Stark fue empujado de una torre alta después de encontrar a Jaime y Cersei en un encuentro sexual. Bran sobrevivió a la caída. Sin embargo, perdió su movilidad y finalmente ganó unos asombrosos poderes, ya que podía recorrer por el tiempo y el espacio, convirtiéndose en el heredero del Cuervo de Tres Ojos. Cuando el público finalmente conoció al misterioso Cuervo de Tres Ojos en la cuarta temporada, se veía bastante diferente a lo que sería más tarde. Originalmente interpretado por Strouan Roger, Bran se encuentra primero con el Cuervo mientras que el ser omnisciente se esconde en un árbol aislado. Cuando el Cuervo de Tres Ojos regresó a la serie en su sexta temporada, Roger había sido reemplazado por el legendario actor Max von Sydow, mejor conocido por películas como El Exorcista y Flash Gordon. Desde entonces, ha sido el nuevo Cuervo de von Sydow quien ha guiado a Bran a través de los secretos del pasado, presente y futuro de Westeros. Game of Thrones está lleno de villanos y antagonistas, pero pocos son más siniestros o misteriosos que el Rey de la Noche, el líder de los Caminantes Blancos. Los Caminantes, que residen muy al norte del muro que separa a Westeros del Norte, no eran considerados anteriormente más que una leyenda aterradora, hasta que se demostró lo contrario. A lo largo de la serie, el público vio al Rey de la Noche realizar varios actos despreciables, desde convertir a un bebé en un Caminante Blanco hasta derribar a uno de los queridos dragones de Daenerys. Aunque el personaje cobra vida a través de un impresionante maquillaje protésico, a medida que avanza la serie, los espectadores con ojos agudos se dieron cuenta de que el Rey de la Noche se veía un poco diferente a cuando lo conocimos por primera vez. Antes de la sexta temporada, fue interpretado por Richard Blake, pero finalmente el papel fue para Vladimir Furdik, un actor de Eslovaquia. Aunque los creadores de la serie nunca han dado una razón concreta para el cambio, es posible que Furdik se haya ganado el papel gracias a su experiencia, demostrando ser destacable en sus habilidades de batalla. A lo largo del desarrollo de Game of Thrones, Beric Dondarrion vivió literalmente varias vidas. En la primera temporada, sirvió como miembro de un grupo de búsqueda enviado por Ned Stark para llevar a la montaña ante la justicia. Sin embargo, cuando estalló la guerra en Westeros, se unió a un grupo llamado la Hermandad Sin Estandartes, quienes a través de su lealtad al Señor de la Luz siguieron a Beric, ya que es constantemente resucitado de entre los muertos por su sacerdote rojo residente, Toros de Myr. Más adelante, Beric ayudó a Jon Snow en su lucha contra los Caminantes Blancos, viajando al norte del muro para obtener más información sobre estas misteriosas y antiguas criaturas. David Michael Scott interpretó a Beric durante la primera temporada. Sin embargo, a partir de la tercera, el actor irlandés Richard Dormer tomó las riendas. Afortunadamente, el cambio de apariencia de Beric es bastante fácil de explicar en el universo de Juego de Tronos, considerando que murió varias veces fuera de la pantalla antes de que los espectadores se encontraran con él por segunda vez. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre Game of Thrones vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.